Si es, dale Muy bien Ahí nos está peteando hasta tronco Mira, ya me sento ahí te Me sento a tu papá Vamos a rebasar a tu papá Empinarme un bote Y la banda a escuchar A mí me apodan El lobo aquí en las reglas ¿Por qué creen? No, el video del día de hoy No pensaba grabar Nomás viníamos Nos subiendo Rancés y yo Íbamos al Tata Y no pensábamos grabar No pensábamos grabar Pero pues aquí van a estar Marcos Y los plebes Ya nos hablaron Entonces Por lo tanto Pues se me hace que sí Vamos a grabar el video del día de hoy Así es de que Aquí empieza Nosotros aquí vamos en camino Por la Tata Simplemente queríamos ir a comer Unos mariquitos Pero Las cosas se cambian En un ratito Así es de que Este video aquí empieza Y los invito a que se suscriban a mi canal Y el de mi tío Para que mi tío El lobo Lleguen a los 100 mil Y yo a los 100 mil Eso Así es fácil Para seguir Haciendo contenido Rancés Rancésito Toys Y yo Y su servidor El lobo Así es que Suscríbanse al canal Los que miren este video Suscríbanse Va a haber buen contenido Próximamente una noticia nueva Buena Que probablemente les agrade A muchos les gusta A muchos probablemente no Pero Es algo relacionado Con mi canal Sorpresa ¿Verdad? No sorpresa 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 Entonces Pronto Vendrá eso Ya se los estaré Diciendo O Lo van a empezar a ver Por otros lados Así es de que Ánimo Este video aquí Empieza ¿Qué tío? ¿Si ganas verse este? ¿Eh? ¿Vienes grabando? ¿Sí? ¿No quieres ver? Sí, eh Dale Muy bien Ahí no está peteando Hasta tronco Mira Mira Ya me sento ahí Porque no se pete tu papá Y vamos a arrasar Tu papá ¡Sí! Lo rebasamos Ya te lo tiramos para atrás Lo dejamos para atrás Ya la regresía 140 levantó Con la pata hasta el pecho ¡Ja, ja, ja! Es que Eh, ahora nos pasó Mi pariente En chinga Venga para ahí Le vamos a pegar Ese acelerón Para pasarle No, no Ahí viene Por la silla No va No va No va Para la policía Entonces No va En chingera No, no, no Para Inga Eso se regresó ¡Aún! 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 No va A hacer la policía Imagínense En chingera ¡Ja, ja, ja! No, no, no Ya no acabó Eso, güey No, no, no Pues sin arroja A ver No pasa Tenemos una sorpresita Y ya es mentira No pasa nada Porque con qué ratito ¡Ay, deje! Una buena sorpresita ¿Qué es eso? Eso va a ser ya después Ahorita ahorita Le tenemos una sorpresita buena La otra sorpresita Ya va a ser después Ya sé que vengo grabando Palas roñas No me gusta Muchas veces voltea el teléfono Así porque cuando lo volteo Pues ya no Graba aún igual O no sé Es más si me vengo grabando ¿Qué opinas de que lo vivimos grabando ahí? Yo creo que sí Se va a saber ahorita Que la mínimo va a ver la toma Bueno ¿Qué la chingas? ¿Se imaginaba ahí? ¡Ay! ¡Ay! ¿Veis? Un chifrinco aquí, ¿no? Pero es que tenemos un Ferrari ¿No lo sé? ¡Sí! ¿Veis? 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 Bueno, ¿Veis? Estamos grabando Pues aquí llegamos Frances y yo Vamos a comer aquí A los maricos Porque la neta Ya se hambre, ¿no? Ya se hambre Porque ahorita Ya después Si cierran Vamos a comer, ¿no? Entonces por lo pronto Aquí vamos a comer maricos Aquí es el francés Y yo No sé ¿Tú qué vas a pedir? ¿Qué te entojan más o menos? ¿O si te entojan los tacos? Es una bola así Que no sé qué ¿Es una bola? No, es un palito así Bueno Ahorita lo enseñamos en tu canal Sí, ahorita lo enseñamos Ahorita lo enseñamos en el canal Prebada de Rancés Yo por lo pronto Se me toca un coste de cabrón Con Pupo, no sé Pensé que lo copieres Bueno Aquí vamos llegando Al restaurante este No sé cómo se llame Bueno, ahí está el nombre El Malecón Aquí no estamos Frances y yo Porque quedamos Más llenos Que un bobito Digo, más llenos Como el Malecón ¿Qué? No sé Una pelota Que vamos a comer a bola Por si ya estamos con bola Pero ni pedo Queríamos comer Nos comimos un Un coctelón Cada uno Y la neta Quedamos Es más No nos entra Ni el Gator Ni el Gator Y aquí lo tenemos todos No nos entra Nada Andamos Andamos caminando Un poquito Para que se nos Se nos baje la comida Bueno Y aquí andamos buscando A mi compa Marcos Y aquí Marcos Ahorita ya lo están Llegar Estamos esperando Que haya Marcos Gente andamos todos Despeinados Porque Ya Ahorita me peiné Cuando me vine para acá Pero Y no nos hemos subido Y no nos hemos subido A la lancha Ni a las motos Ahorita nos vamos a subir A las motos Mi tío La va a manejar Y yo me voy Atrás de él O la lancha Vamos a ver A la panga Como venían Aquí los plazos Aquí me estás haciendo video Un camarader El famoso Jaimico se quedó Porque se levanta tarde Y mi cobre Ahí nomás Y sigamos La neta no te quieres subir Allá La neta Última oportunidad No La neta No 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 Yo sí me subo Pero me dan video También Para la otra Para la otra Ya que está más temprano Cuando dejas el mechor Y todo el pedo Viejo Arre Ya andaba Chabalada Le decía A Ramses Y a los plebes Y no por yo Él es el que quería Nos fue la onda Aquí Solo hasta las 7 De la tarde De la noche Pueden andar Acalando a la dona La neta Ya son las 8 Nos pasamos con una hora Porque andamos Ya no lejos Y no nos mirábamos La gente Ya nos mandaron Decir Ramses Que podemos andar A la panga Pero a la dona No Porque ya está Pura y está Cabrón Ahorita Estaban allá Se estaba haciendo señas Y la venta Para acá Ahora sí Vamos a dejar la panga Ahorita ¿Qué? Venga Paico Venga Paico Pónganse todos Esto por favor No hay muchacha ¿Por qué? No hay muchacha ¿Por qué? Nada Todo bien Aquí estamos a la orden ¿Todo Faico? Todo Faico Para luego Eso Espera nomás Para que mi compas Le saca el aire ¡Pero! No pego Me hace eso Y volaron Hasta arriba Y la van a volar Y ¡pum! Y volaron Al arroyo Pero me cayeron así Y a huevo Los precios están desinflando la zona Ya porque ya no se permite la zona aquí Se acabó Y ya se hace noche Aquí hay que venir más temprano compadre Para andar todo el día Pues nos venimos tarde Y pues nomás ando yo como una hora La neta nos venimos bien tarde pues Muy tarde llegó la plebada Pero en estos días Vamos a hacer un video Un perro Nos andamos a andar en la zona Y el que huele Voló Y el que no Se salvó El que se queje el brazo Es lo que es el licenciado Porque mi compa lobo Y el rancet Tampoco se han subido Aladona Y tienen que subir No, yo no Tiene que salir un video perro Sí, me voy a remangar El perrito Vamos a subir Pues ya no se pudo subir Si no se hubiera subido La verdad No, si me subo Pero ya se oscuro Pero ya se oscuro No se pudo estar No, yo no Pero va a Va a caer pendiente El compa lobo Para adona Va a caer pendiente Vamos Entonces yo Para volar La chica Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha No tengo mucha fe ¿Cuándo es una v*** Porque el barco ¿Cuándo es una v*** Porque el barco ¿Cuándo es una v*** Que bueno No, bueno No, bueno No, pero no A veces me caigo La v*** Que bueno Que bueno Que bueno ¿Cuándo es el barco Que bueno Que bueno Eh El barco viene Patejando aquí Patejando Para chino Y hay Que bueno Que bueno Se siente que sigue acercando el video, porque esto todavía no me va a hacer Con el cofero, si Si, va ¿Qué es lo que necesitamos la gana? Y luego la carrona que es el motor el motor el cabello para los que no saben se ponen para allá por ciento de tropezos aje un poquito de tarifuero se van a poner en el pez para ver si hubiera ni un lado ah miren el soñado aje 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 ¡Suscríbete! como el control como la que ve? como la que ve? sepada pues aquí se felice este video aquí venimos con Marcos dando la vuelta un rato en la panga, nos lo pasamos bien chilo en la neta, llevamos un poco tarde pero a 100 ahí esperen nuevos videos y nuevas sorpresitas próximamente vamos a hacer un pedito todos los plebios aquí, todos los toys agarrando cubos aquí en la panga de Marcos y para venir un aladón a ver que a ver si nos pasa lo que le pasó al padrinito como ya vieron las historias siempre se pagaron un vergazo los plebios pero chicas estamos a la orden de su copa lobo, gracias por los juegos de siempre vamos sumando